Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo, cómo lo lleváis? Buenos días, buenas tardes y buenas noches, queridos seguidores y amantes de Esquel Attack. Entonces, esto es el checkpoint y yo, yo me agarro las paredes y me he muerto. Ah, es de estas mierdas, de un golpe, una muerte. Muy bien, si el juego empieza en un bar, ¿qué coño hacemos? Una mazmorra, venga, hombre. Somos este esqueletito tan cuco, al que siempre acompaña este bichejo alado tan adorable. El día que tenemos que hacer el camino del guerrero, una iniciación a la que nos obliga el esqueleto más anciano del lugar, que no queremos hacer pero insiste muchísimo, resulta que nuestro mundo es invadido por los humanos, están buscando algo importante y no van a parar hasta encontrarlo. Recogemos la espada de hueso y vamos a luchar contra ellos para proteger a nuestro pueblo de no muertos. Así empieza Esquel Attack, que se plantea como un plataformas de acción, con ligeros toques metroidvania igual, así como de entrada, que pudiera parecer que quizá podría ser... es un plataformas y ya. Básicamente la gracia del juego es que vamos a morir muchas veces por sus saltos apurados y pinchos de un solo golpe, pero sí es verdad que intenta abarcar más cosas sin llegar a profundizar en ellas, pero dando como un ligero paseo por cada una que no le sienta mal. Gráficamente tiene ese aspecto dibujado a mano que es una puta delicia. Se nota bastante un airecillo amateur en algunos diseños más que en otros, pero en movimiento la cosa funciona francamente bien. La cosa es que el gameplay es muy correcto, va más fino de lo que aparenta y eso que al principio tuve bastantes dudas. El salto, que no me parecía especialmente preciso, pero lo es. Así que las salas donde morir es más una seguridad absoluta que una posibilidad, brindan algunos momentos gratificantes por haber clavado el salto. Aún así, el gameplay tiene un problema muy concreto para mí, al que luego llego. Aparte de nuestro poblado, al que podremos ir volviendo. Para mejorar habilidades de forma bastante escueta, también aumentar nuestra vida y entregar coleccionables, visitaremos básicamente unas cinco zonas. Las cloacas, el bosque encantado, la montaña con una fábrica, la cripta de fantasmas y la cárcel. Cada una de ellas añadirá nuevos enemigos y trampas para complicarnos el avance. Mientras que a nivel de plataformeo suele funcionar bien, sin llegar a ser un reto mega agresivo en general, el combate es bastante un segundo plato que aporta poco. Tenemos un ataque y un especial, que conseguiremos más adelante, que sirve para salir disparado y utilizarás como cuatro o cinco veces en todo el juego. ¡No! Mira, al final me voy a cagar en mis muertos más frescos, ¿eh? No esperas, ese soy yo. Los enemigos, que serán algunos animales y sobre todo humanos con distintas armas y ataques, golpean o se cubren, pero tú no tienes combos ni chorradas varias, pegas a cierta velocidad y ya. Así que el combate termina siendo un te pego yo, me aparto, te pego, me aparto, te pego, te mueres. Al aumentar tu barra de vida con unos ítems especiales y conseguir la magia curativa, ya ni esquivarás a los malos. Te quedarás pegando y recibiendo hasta que se mueran. Es una pena, porque se podría haber tenido un combate mucho más animado, y al final resulta en algo que no agota, pero tampoco aporta absolutamente nada. Contra los bosses sí es más interesante, que aunque ninguno sea difícil per se, por lo menos te obligan a moverte más y a esquivar con algo de cabeza. A medida que avancemos, conseguiremos unos metales que servirán para mejorar nuestra espada. Es raro, porque algún metal está escondido en zona secreta y otro te lo da un boss. Pero bueno, son cuatro mejoras que aumentarán tu daño y otra que aumentará el crítico. Conseguiremos tres habilidades, que tampoco es que vayamos a abusar de ellas especialmente, y tres magias, curarnos, lanzar el boomerang explosivo y el triple salto. ¿Por qué el triple salto es una magia y no una habilidad pasiva? Se me escapa. Porque esto hace que si te quedas sin maná, estés bastante en la mierda. Algunas cajas de enemigos sueltan pociones, pero es raro de ver. Lo normal es encontrar unos cubos con ojos tomonos que nos rellenan vida o maná, pero también son bastante escasos. Y no siempre están puestos en el mejor sitio. En algunos puntos podremos o bien llevar solo al bichejo, o que nos ayude a volar esquivando trampas. No es nada nuevo, pero sí le da variedad y hace que el juego no se repita demasiado. Este tema lo llevan relativamente bien. Hay momentos de infiltración, que no son perfectos, pero ya es algo. Hay saltos de muerte casi segura, plataformas invisibles o móviles, un puñado de caminos y salas secretas. Es que el ataque dura muy poquito. A mí, tres horas y media sin hacer el 100%. Así que se agradece que hayan intentado meter cierta variedad. Bueno, vale, pero con mucho cuidado, ¿eh? Que eres petit. Y tenemos que... Ahí. Ahí, suavesito. No, ¿pero por qué? Pero por... A ver, escucha un momento. Pero mírame a los ojos. Mírame a los ojos. Dios, no te soporto. Eres como una paloma, pero con cara de rata. Hay muchas puertas cerradas que abrirás desde otro sitio o alguna zona a la que no puedes acceder porque te falta el boomerang. Da esa sensación que os decía de Metroidvania, pero no, para nada. Han rascado muy levemente distintas ideas sin llegar a explorar ninguna demasiado, excepto el plataformeo. Y de nuevo, creo que le sienta bien. Pero vamos, que es un juego super lineal. Quiero que quede claro este punto, no sea que luego nos confundamos. Pazos, es que tú dijiste, a ver, tú has escuchado lo que he dicho, sí, atentamente, bueno, no, ahí va a estar el problema. La pega que tiene el gameplay para mí es el salto desde pared. Te pide engancharte a una superficie y girar rápido el joystick y saltar en la otra dirección. Además, el personaje se eleva muchísimo al hacer esto, con lo que las secciones de pinchos pueden llegar a ser un poquito estomagantes. Es el único punto donde no pareces tener control real sobre el juego. Además, el verdadero peligro de Scale Attack son eso, pues los pinchos. Todo lo demás, enemigos, trampas, lo que te encuentres es secundario. Y solo te hace daño, te baja la barra de vida, pero ya, los pinchos están puestos a muy mala baba y a veces con trampas imposibles de ver venir para forzar una muerte que para mí era injusta. Que me lo hagas una vez como gracia, vale, que me lo hagas cuatro seguidas, por favor, dialoguemos. Que toda la dificultad se base en los pinchos le resta bastante fuerza a todo lo demás que han intentado ir metiendo. No es un juego de diez, está claro, el argumento, aunque divertido, y eso sí, en inglés, es muy previsible, pero los personajes son amigables y no cansan. Aunque puedas sentir gratificación de vez en cuando al superar una zona puñetera, no hay ningún momento especialmente destacable en todo el juego. Las habilidades y tal se quedan casi en nada y el poder mejorarlas, bueno, pa' 3-4 horas de partida, no termina de estar especialmente bien collado este tema ni se nota demasiado útil. Al morir perderemos gemas azules que son la moneda para poder mejorar. Podemos recuperarlas, pero si volvemos a morir antes de hacerlo, perdemos todavía más. Es una mecánica que castiga muchísimo la muerte cuando es a lo que vienes aquí, a morir todo el rato con bastante frecuencia. Y aún así llega un momento que por algún motivo te sobran. Pero dicho esto, el juego está bien, es chulo. Hay un par de piezas musicales muy guays, mientras otras son bastante justitas, pero el gameplay en general compensa muchas carencias o cosas que no terminan de funcionar del todo. Porque sí, hay muchos conceptos que están ahí pero no terminan de estar bien paridos del todo, pero es que yo me he entretenido. La verdad es que lo he terminado y he pensado, hostia, molaría una segunda parte puliendo muchísimo ciertos aspectos. Pero bueno, joder, eso ya es decir algo, ¿o no? O yo qué sé. Entonces a ver que yo lo entienda. Si te mueres siendo muy viejo, apareces aquí como un esqueleto todavía más viejo. O sea, como trato me parece una mierda. Pero si todos los que estamos aquí somos humanos muertos, ¿por qué en la barra hay un gorrino verde y un demonio fluffly tocando la batería? O sea, el lore de este juego no es realista. Todo esto es, cuidado ahí, Scale Attack, lo tenéis en Steam, Xbox One, PS4 y Switch a 19,99 y a ver, para lo que es, lo que dura y cómo está llevado, yo me esperaría una muy, muy buena rebaja. Me parece un precio excesivo para un juego que se pelea en un terreno lleno de gigantes más baratos, mejor llevados y con más rejugabilidad. Curiosamente el otro día leí que Konami iba a distribuir juegos indies y AA y resulta que este es uno de ellos. A pesar de todas las quejas, ser no es un mal juego, simplemente se le notan muchas costuras que podrían estar más púlidas y trabajadas, pero el plataformeo, que es lo importante, lo lleva casi todo bien. Pero bueno, aunque sea por curiosidad, os podéis esperar sin ningún problema. Si me dijeras que es para tu sobrino o sobrina Petits, ahí sí que te diría que adelante porque lo disfrutarán seguro. Y es una forma entretenida de introducirse al plataformeo con un poquito muy suave de algún que otro género más. Lo que tú disfrutarás es esta cebollita sofrita con bacalao desmenuzado a la que añadimos tres huevos batidos y al fuego para hacer una tortilla tontísima que te vuela la cabeza. No me gusta el bacalao, pazos. Bueno, pues una tortilla tontísima que no te gusta porque estás muy roto. Así que para ti no, aparta. Pero tú, tú ven aquí, pinza, pinza, para ti. ¡Gracias!